Te tomo las medidas. J.J., dime, ¿qué piensas para el ramo? ¿Rosas? No, rosas no. Yo diría algo que... le dé vida, color, al estilo. Y descubrir que con tu amor me siento viva. Bueno, mira. ¿Qué? Hija, que me parece una gran idea de J.J., ¿tú qué crees? ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, es una buena idea. Te voy a dejar divina. Y descubrir que con tu amor me siento viva. Y que tus labios salen todo mi dolor. Encierro los ojos, ya eres mío. Y eres mi red en el vacío. Y eres mi red en los brazos.